Se trata del doctor Hugo Pizzi. Hugo es médico infectólogo y epidemiólogo, mágister en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal Leandro? Un placer. Bueno, quería hacer una pequeña introducción de que el ser humano mientras siga agrediendo la naturaleza, rompiendo los nichos ecológicos, entrando y destruyendo el bosque nativo, la selva. Fíjate lo que ha pasado Leandro con el tema del COVID. O sea, sacaban de su hábitat a los murciélagos y se los comían los chinos. Entonces, si el murciélago tiene 60 tipos de virus en la escala zoológica, imagínate lo que puede ser. Y acá sucedió lo mismo con los monos. Porque en el año 1958, un grupo de monos utilizados para investigaciones empiezan a hacer el cuadro. Fue atendido por veterinarios y de pronto eso quedó un poco en el olvido, pero simplemente el trabajo de los veterinarios. En la década del 70, un niño de la República del Congo come monos, porque el mono es un bien preciado, un bocado apetitoso, y se contamina. Y ahí empiezan, pero pocos casos, de lo que se llamó la viruela de los simios. A tal punto que recién, diríamos que por ahí, por la década de casos aislados, en 2004 es donde aparecen algunos cuantos casos que son muy bien estudiados. Y ahora el impacto este que se ha diseminado por Europa, fundamentalmente Reino Unido, Bélgica, Portugal, y lógicamente en América, Estados Unidos y otros países. ¿Es una enfermedad para preocuparse, doctor? No. ¿Vos sabés, Leandro, que es una enfermedad para ocuparse, para estar con los pacientes aislados? Pero es una cosa que se transmite de persona a persona. O sea, no es como de pronto el COVID que sube un enfermo al ómnibus, tose o estornuda y te contamina todo un ambiente o te contamina todo el micro. ¿Por contacto físico, doctor? Por contacto físico, por todos los fluidos corporales. Eso es una realidad que ya está totalmente estudiada. O sea, si yo de pronto rozo, obeso, o tengo relaciones sexuales íntimas, pero íntimas en el sentido de que hay intercambio de fluidos, es la contaminación. Hay un estudio muy interesante que hicieron los portugueses, ahora, en días anteriores, donde de pronto todos los que entraron fueron al Instituto de Transmisión de Enfermedades Sexuales, Lisboa. Y ahí los empezaron a estudiar y todos habían tenido el antecedente de haber estado hombres hombres, pocos hombres mujeres. Y lógicamente, si yo tengo una vesícula en la piel que se rompe y me contamina, la saliva que me contamina, los fluidos corporales, y lógicamente es importante cuando uno va a un lugar buscando determinadas apetencias sexuales, no solo cuidarse con el preservativo, sino que evidentemente tiene que ser un cuidado muy especial porque hay riesgo en el contacto de piel. O sea, hay riesgo con la saliva. Y si la tasa de contagiosidad no es tan alta, ¿la tasa de mortalidad es mortal? Es mortal en muy pocos casos. En casos, miren, no llega al 10% el índice de mortalidad y fundamentalmente hay un detalle que es digno de tenerse en cuenta. En general, las personas que mueren son personas que no están físicamente bien o son desnutridos, o tienen alguna comorbilidad coexistente que los debilita. Pero en general no hay una tasa, diríamos que sea, impactante. Y se puede controlar perfectamente bien. De ahí de que todos los países, ante estas eventualidades, ¿qué hicieron? Diagnosticaron y aislaron. Pero acá hay algo muy importante que el televidente tiene que saber. Los vacunados con la antivariólica contra la viruela humana, que se hizo hasta la década de los 80, 90, ese grupo está prácticamente indemne porque por cuestiones cruzadas, de inmunidad cruzada, tienen una protección que va del 85% hacia el 90, más o menos. O sea, todo aquel que tenga el resto o la marca en el brazo o en el muslo de aquella famosa viruela que era con los picaditos que hacían, evidentemente en este momento no tiene problema. Pero hace mucho que no se da esa vacuna, ¿no, doctor? Exactamente, pero es un grupo poblacional muy grande que ya ha quedado directamente con esto, ha quedado protegida. Esta enfermedad se presenta con un cuadro febril, dolor de cabeza intenso, dolores musculares muy llamativos, un cansancio marcado. Los ganglios se inflaman, cosa que no sucede en la viruela humana. Bien notoria la inflamación de los ganglios. Y después aparece esa flictena, esas ampollas en toda la piel, que en general son más parecidas a las de una varicela, diríamos, grande o de ampollas grandes a que la viruela famosa de aquella época. Por eso se han mezclado algunas fotografías en la prensa mundial y realmente esas son muy contagiosas, pero totalmente contagiosas, a tal punto de que prácticamente están dos semanas contagiando, una semana y media fácilmente. Hugo, lo saco de la viruela y lo llevo al COVID. Bueno, hay un rebrote importante en la Argentina, muchos casos. A usted, ¿qué conclusiones saca de esta nueva ola, esta cuarta ola que tenemos en la Argentina? Que si bien nos agarra muchos vacunados, bueno, uno empieza a conocer bastantes casos en el entorno, gente que no se enfermaba hace tiempo que vuelve a contraer COVID. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta cuarta ola? Mire, antes del anuncio oficial, en soledad, nuestro instituto de la UNC estaba advirtiendo de que estaban aumentando los casos. Y yo creo que a la superficie de usted no pasó desapercibido, porque quién no tenía un primo, quién no tenía un compañero de trabajo, que me decía el otro, el vecino tal, nosotros ya percibíamos que esto subía. Y el llamado de atención fue cuando al Hospital de Escuela Nacional de Clínicas de la UNC entraron a las salas que estaban totalmente vacías desde largo tiempo, internados COVID e internados gripe. Quería decir que el virus estaba circulando con una velocidad inusitada. Evidentemente, el índice de vacunación nos ayuda mucho, pero no vaya a creer que es homogéneo. Hay cuatro millones que tienen una sola dosis y eso es realmente muy débil la protección. Y hay casi 10 millones que tienen dos dosis. Ahora, yo las cifras que le doy, de pronto, al saber lo que nos ha dado el resultado del censo, a mí de pronto se me desdibujan, porque hay más personas todavía que no tienen nada. Por lo tanto, yo sugiero que ante este invierno, que ya hubo en la reunión con los meteorólogos, nos han dicho que va a ser un invierno duro, aconsejamos mínimo, mínimo tres dosis anti-COVID, la antigripal y fundamentalmente el uso criterioso del barbijo en lugares donde uno considera que hay riesgo. Llámese ascensor, ómnibus urbano, trenes urbanos, ómnibus de media distancia, de larga distancia, cines, teatros, lugares de compras abigarrados. Entonces, todo eso es fundamental. El barbijo es una barrera infranqueable, no solo para virus, sino también para bacterias. Claro, doctor, y la estrategia de vigilancia debería ser igual, teniendo en cuenta que por ahí los indicadores son más bajos, ¿no? Por ejemplo, en la última semana los fallecimientos fueron 49. Claro, pero ahí hay algo que de pronto nosotros escuchamos y nos dicen, primero que hay 130.000 muertos que se están acrecentando en la cifra porque una vez, una semana son 110, otra semana son 70, otra semana son 44. Es una tragedia que se nos mueran todavía por COVID teniendo vacunas que se nos están venciendo. Es una tragedia. Tenemos que vacunar, tenemos... Fíjese, pero hay indolencia e indiferencia de la gente. A esos 4 millones se les ha mandado los que tienen una dosis porque tenemos la dirección y demás. Se les ha mandado un mail, se les ha mandado WhatsApp. En los distritos donde existe el ciudadano digital también le hemos hecho y muy pocos han respondido. Entonces, es muy triste tener vacunas para colocar y no tener brazos. ¿Tiene que ser obligatoria la vacuna, doctor? Mire, la mayoría de los países y en distintos lugares han hecho estrategias. Catamarca mismo ha tenido estrategias que han sido muy, pero muy, diríamos, para nosotros los médicos ha sido directamente muy valoradas. Hay países que empezaron con... Si usted no tiene la vacuna no puede hacer trámite del carnet de conductor. Otro no puede hacer trámites municipales, nacionales, ni provinciales. No puede hacer tal trámite. No puede hacer... Hay que... Yo creo que cuando usted está trabajando con indiferentes tiene que acercarlos. Lo que hizo Europa, por ejemplo, lo de Austria es excelente. Y lo que hizo Catamarca en Argentina en la última etapa... ¿Qué hizo Catamarca? Que yo en el Senado se los agradecí, en el Senado de Catamarca, ¿qué hizo? Persona no vacunada que se contamine y quiera atención médica tiene que pagar todo. Así tenga una obra social. Y fíjese cómo cambiaron las cosas. Es una de las provincias que menos problemas ha tenido. Entonces, yo que... Doctor, ¿no piensas que también un poco hay una responsabilidad en la estrategia sanitaria? Porque en un momento recuerdo también que estaban las postas de vacunación en, no sé, en el Mar del Plata, en los diferentes lugares en donde había mucha gente. ¿Un poco también no le parece que se relajó la estrategia sanitaria de parte de los gobiernos? Mire, todo lo que eran vacunatorios extramuros se tuvieron que levantar y a esto le digo porque yo los recorría y porque estaban en mi universidad. Era el pabellón argentino, uno de los más grandes. El comedor universitario, uno de los más grandes. Había 60 vacunadores con la jeringa en la mano esperando de que la gente vaya. Demoraban tres minutos en entrar y salir con el carnet sellado. No iba nadie. Entonces, todo ese poder de vacunadores se llevó a los establecimientos clásicos. Hoy nosotros en toda la provincia de Córdoba hay 800 centros de vacunación más las farmacias. Entonces, yo creo, nadie puede decir que no consigue. Es todo gratuito. Aún en las farmacias, es gratuito. Por lo tanto, yo creo que hay una indiferencia. Mire, hay una cita del padre de la medicina, Hipócrates, que en su zaforismo 350 años antes de Cristo y tienen una validez extraordinaria y una actualidad extraordinaria hoy, decía la víctima más certera de cualquier epidemia es el indiferente. Pero además muestra lo más miserable de la condición humana. Entonces, es terrible cuando la persona no presta atención cuando ve pasar pompas fúnebres o coches fúnebres por todos lados. 130.000 personas. ¿Cuántos pueblos o cuántas ciudades medianas hay ahí? Y lo peor, que la gente dice sí, esta semana fueron 110 y creen que está todo bien por ciento. Son 110 muertes irreparables. Entonces, si nosotros hubiésemos logrado el índice de vacunación con la ayuda de la gente que nos hizo un daño irreparable entre los que criticaban la vacuna, entre los indiferentes, desafiantes, indolentes, indisciplinados, maleducados, porque también convengamos con eso. Hay 10 millones de argentinos que no estudian, no trabajan, no saben interpretar un texto. Nosotros repartíamos unos textos con recomendaciones para el COVID y se quedaban mirando y no sabían qué era lo que decían y qué querían decir. Entonces, convengamos, no estamos. Yo he vivido en Copenhague, yo sé lo que es una sociedad nórdica y demás, el respeto, la empatía en todos los niveles, para los jubilados, para cruzar una calle, para cumplir con algo. Entonces, yo creo que se ha hecho por lo menos lo que hemos visto y yo no soy gobierno, yo soy universidad y hemos visto de que se ha trabajado muy bien. A mí lo que me da mucha pena de que haya vacunas que se están venciendo y un sinnúmero de gente que no tiene las rocidas adecuadas, que los va a quebrar el COVID. Totalmente. Todo aquel que no esté inmunizado adecuadamente, el COVID, este sublinaje este que está circulando, los va a quebrar. No vayan a creer de que no hace nada, que no... Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por aclararnos algunas dudas que teníamos con respecto a estas dos enfermedades. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto, un saludo cordial. Adiós. Hasta luego. Bueno, nos vamos a...